Hola amigos, bienvenidos a Clau y Canela. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta deliciosa receta Pargo Tropical, rico, fácil y delicioso. Antes de iniciar los invito a que me dejen su manito arriba, se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguna receta a las que subo los fines de semana. Ahora sí, comenzamos. Los ingredientes de esta preparación se los dejo en la cajita de instrucción para que ustedes lo lean con mucha más tranquilidad. Compré un pargo rojo de 1,650 kg. Yo hubiera querido uno más pequeño, pero no lo conseguí. Si ustedes prefieren, pueden hacer dos pescados, dos pargos, o los que ustedes prefieran mucho más pequeños, o la cantidad que ustedes necesiten. Cuando lo pedí, lo solicité que me lo entregaran sin agallas y sin vísceras y con las anjitas a los lados, como estamos viendo. Lo voy a condimentar con un miste del día anterior, un miste de especies de ajo, cilantro, cebolla, tomillo y comino. Todo lo anterior seco, en polvo. Y lo voy cubriendo por encima, por dentro, por las anjitas, por la cabeza, por todas partes del pescado para que quede muy bien condimentado, hasta en la colita que es tan rica, tostadita. Por todas partes le vamos agregando el mix de especies. Todo en polvo. Y ahí sí lo vamos a cubrir con papel film. Para que se conserve en la nevera hasta el otro día. Quede bien selladito para que ni le entren ni salgan olores. Nos lo llevamos para la nevera hasta el otro día. Al día siguiente la retiramos de la nevera. Observo que se marinó perfectamente y en seco. Por todos los lados. Tomo muy bien todas las especies que le agregamos desde el día anterior. Y procedo a agregarle la sal. Esta no se la agregué desde el día anterior. Porque la sal deshidrata. Entonces no me interesaba que quedara húmedo, sino seco y compacto. Le agrego la sal por todos los lados. Entonces le agregamos la sal por todas partes. Por todos los lados. Y la pimienta. Una cucharadita de pimienta. Yo uso de la blanca y de la negra. Sal y pimienta que es importantísimo. Para mí la pimienta es indispensable como en todas las comidas. Poquita porque no me gustan las cosas picantes. Pero sí el sabor que le da es muy rico en cada preparación. Ahora sí vamos a proceder a rellenarlo. Y comenzamos por el lemon grass. O hojas de limoncillo. Yo le agrego la parte verde porque me parece que es más intensa. Pero si ustedes prefieren le pueden agregar la parte blanca únicamente. Y si no les gusta el lemon grass o el limoncillo, pues lo suprimen. No pasa nada. Queda igual de rico. Después le vamos a agregar el orégano. El ajo que es tan importante. Aquí utilicé cuatro cabezas de ajo. Bien rebanaditas, bien delgaditas, grandes. Pero es que el ajo le da un gran sabor y un aroma muy rico a las preparaciones. También por todas partes le agregamos el ajo. Por las anjitas. Por todos los lados. Después le agregamos el tomillo. También fresco. Estas hierbas son frescas porque al ser frescas son menos intensas que las secas. En estas preparaciones yo las utilizo. Son frescas. Pero si no tengo alguna de ellas, pues también le puedo agregar las secas. Le agrego las últimas hojitas de lemon grass. Y ahora sí las hojitas de albahaca. La cantidad que ustedes prefieran teniendo en cuenta el tamaño del pescado, del pargo. O el que ustedes quieran rellenar. La agregamos toda. La rellenamos. Que no se pierda nada. Vamos a agregarle tres mandarinas o tres naranjas. Lo que sí les voy a recomendar es que cualquiera que sea, se le debe quitar o desprender la membrana blanca que cubre cada gajo. Ya sea de la mandarina o ya sea de la naranja. Si le dejamos esa membrana, corremos el riesgo de estropear el sabor. Pues el resultado sería amargo. Lo vamos a triturar en un molcajeto o en un mortero. Muy poquito. Como para que suelte un poco su jugo. Le agregamos una cucharada de azúcar. Seguimos triturando un poquito. Retiramos los gajos a un bol. Y ahí vamos dejando el juguito. No importa. Seguimos triturando. La mandarina o la naranja. Lo que ustedes hayan decidido. También podemos licuarla. Ya sea la mandarina o ya sea la naranja con la que ustedes quieran preparar esta receta. Solo iniciando dos veces la licuadora. Es muy poquito. Como para que ella suelte su jugo. Se va a colar el jugo de la mandarina o de la naranja. Y ahí ustedes deciden. Si la van a utilizar como gajos. La mandarina o naranja en gajos. O el jugo de la mandarina o de la naranja. De cualquiera de las dos formas le va a quedar muy exquisita la que ustedes decidan. Lo más importante que deben tener en cuenta es que no se le debe dejar bajo ningún motivo la membrana que cubre los gajitos de la mandarina o de la fruta que ustedes hayan escogido como en el caso de la naranja. En el bol ya la retiro. La vamos a reservar para más adelante. A continuación vamos a preparar la bandeja o la refractaria donde cocinaremos nuestro pargo tropical. Ponemos dos tiras de papel de aluminio dependiendo del largo que tenga el pargo. Sobre ese papel de aluminio ubicamos o ponemos las hojas de plátano ya listas y muy limpias. Yo puse dos de aluminio y dos de plátano por lo grande el pescado. La cuadro de tal manera que al poner el pescado estas puedan doblarse. Y ahora sí vamos a colocar la mandarina. Si es que es en gajos. Pero si decidí hacerlo con el jugo de mandarina o el jugo de naranja. Pues o lógicamente primero pongo el pescado sobre las hojas y luego si vertería encima el jugo. O de mandarina o de naranja como ustedes lo hayan preferido. Si es en gajos de mandarina por debajo. Y si es el jugo de mandarina o de naranja por encima. Rellenamos un poquito el pescado con los gajos. Y le vertimos su jugo de naranja o de mandarina que ustedes hayan escogido. A continuación cubrimos el pargo con la hoja de plátano. Luego con las hojas de papel de aluminio. La vamos a apretar muy bien. Y la vamos a cerrar. Digamos así como en papel de regalo. Como un regalito. El papel de aluminio que nos quede bien apretadito. También cubro estas dos hojas de aluminio con otra hoja más. Para que quede más apretada todavía. Cuando ya esté bien apretada. Todo listo. Nos la retiramos y nos la llevamos para el horno. La vamos a dejar en el horno a 180 grados centígrados por 25 minutos. Es como cocinarlo en un papilón. Lo cerramos. Y cuando lo retiramos. Uy. Esto que van a ver es delicioso. Miren esta delicia. Ya completamente cocido. Uy. Esto es muy rico. Su sabor así no más. Cocido es delicioso. Ahora esperen y verán. Lo que vamos a hacer. Nos lo llevamos al horno para que dore. Por 8 minutos más. Y miren el resultado. Uy. Que delicia. Queda bien doradito. Tostadito. Y le voy a vertir por encima el jugo de medio limón. Con el jugo de la mandarina. O el jugo de la naranja. Lo que ustedes hayan preferido agregarle. Y a disfrutar los amigos. Gracias amigos por acompañarme. Nos vemos si Dios lo permite en un próximo video. Y que el Señor los bendiga grandemente. Uy. Que ricura. Que delicia. Este es un plato exquisito amigos. Anímense a prepararlo.